Recuerda, irremediable dolor, relógnete tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es estrella que alubra mi ser, y así su amor no soy nada. De tener tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. A los que de esta noche, para vivir nuestro amor. Y quizá me recuerda, irremediable dolor, relógnete tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es estrella que alubra mi ser, y así su amor no soy nada. Dice, De tener tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua, para que nunca amanezca. Adiós. ¡Gracias por ver el video!